¿No podríamos ir mañana? Pero ya lo reservé. Deberías pedir mi opinión antes de planear algo. ¿Te encantará cuando lo veas? Pero no sé nada de ese lugar. No te preocupes, nos vemos en la costa. Está bien, nos vemos. Es la tía Nebajat. Insistió en que la visitaré esta noche. Le dije que estaba ocupada, pero no me dio ninguna opción. Voy a tener que ir a visitarla. Ya estoy lista, Mehmet. Nos vemos en la noche, madre. Nos vemos, hija. Nos vemos. Que les vaya bien. Es tarde, Dafne, apúrate. Mi amor, ¿cuándo le darás la dirección de esta casa al chofer del autobús? Ay, siempre lo olvido. Vamos, brujita. Solo siéntate y come algo. Vamos, hija. Arriba. Siéntate. Mira, hice tus huevos preferidos. Al abuelo le gustan los huevos. Así es, cariño. También le gustan. ¿Habrá tomado desayuno? ¿Habrá tomado desayuno? Por supuesto. Tu abuela le debe haber hecho el desayuno. No te preocupes, linda. Come. ¿Iremos a la mansión esta noche? Cariño, pero si estuvimos ahí anoche. No importa. Quiero ir a esta noche. Dijeron que podíamos ir cuando yo quiera. Claro que sí, mi amor, sí. Pero tenemos un plan muy especial esta noche. Es una sorpresa para ti. Está bien, entonces iremos mañana.